¡Esta noche para prestar a un hombre deiscmis! Hola hola, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Paola Hernández y el día de hoy nos venimos a Suns Club, donde está llegando el Halloween y también algunas novedades, así que ponte cómodo para disfrutar de este vídeo. Y en esta ocasión me encuentro en la sucursal de Sands Club que está ubicada en Plaza La Cúspide sobre Avenida Lomas Verdes en Naucalpan, Estado de México Como ya lo vieron en la portada de este video es un mini recorrido, la verdad está bastante cortito Pero no quería dejar pasar algunas novedades de Halloween que ya recientemente vi que llegaron en uno de los recorridos de mis compañeros Así que vamos a comenzar con estos cojines en 499 pesos cada dos piezas, es decir vienen en un juego de cojines de dos piezas Está el color verde, el color gris, se me hacen también muy veraniegos y muy neutrales Otra de las cosas que me conseguí aquí en Sands fue esta belleza de baúl plegable Está buenísimo, está espectacular, tiene súper buen tamaño Y es este material que está tan de moda, tan en tendencia, me encanta que dice que es tejido a mano Y tiene súper buen tamaño, me gusta que sea plegable porque si en algún momento o para una temporada en específico Ya no queremos utilizarlo pues es algo que no nos va a ocupar tanto espacio en el closet o armario Y ya está llegando el Halloween como se los mencioné al principio de este video Ya hay novedades como esta bruja que sí da miedo En 3999 pesos Ella enciende o se activa con el movimiento Y esta otra coquetería de decoración que es una calabacita como un señor calabacita con una brujita Está súper lindo también Y bueno este tiene el precio de 1998 pesos Algo que definitivamente es muy propio de Sands y yo creo que de Costco también Es definitivamente las cosas para el baño o los juegos de sábanas, los edredones Siento que son los mejores lugares para adquirirlos a súper buen precio Miren por aquí estos juegos de dos toallas de baño con tapete decorativo Está precioso en color gris y también está en color beige Y en 199 pesos también están estos otros Que siento que tienen un diseño espectacular Y que incluso podemos usarlo de manera reversible Y continuando con las cositas que van llegando de Halloween También llegan nuevamente estos cojines en 349 pesos Digo nuevamente porque estos son un clásico de Sands Llegan todos los años Está la arañita Está el cojíncito de El Fantasmita Y el de Nomo Que es un brujito Mi favorito definitivamente el de El Fantasmita Ya saben que me encantan los fantasmitas para la temporada de Halloween Y también está llegando esta otra Que no lo vi el año pasado Déjenme saber en los comentarios si es una novedad o no Es este esqueleto que se está como levantando de una tumba Tiene el precio de 1698 pesos Es una decoración grande Yo creo que sería como para exteriores O a solo que tengas una casa Bastante bastante grande Y los ojos de esta decoración encienden También en 499 pesos Este set de seis piezas De organizadores de bambú Pueden ser para el baño Para la habitación La verdad es que están buenísimos Y a mí me hicieron ojitos Para la organización de El Closet No solo empezamos a ver decoraciones Para la temporada de otoño Halloween y Navidad Sino también Algunas cosas propias de esta temporada Como las frazadas Estas calientitas Tienen un precio de 499 pesos Y las conseguimos en color beige En color café En gris Y también en color azul intenso Bueno colores bastante propios De las siguientes temporadas Y en 899 pesos Esta jarra con seis vasos Está súper linda Y el vidrio es súper resistente Si está pesadita Se me hizo de bastante calidad O sea de buena calidad Así que bueno Es otra de las cositas Que no podía dejar de mostrarles También me conseguí Esta cesta de almacenamiento Que se me hizo espectacular Porque tiene la función De una mesita Tiene un precio de 699 pesos Y es buenísima Para las siguientes temporadas Porque también podemos almacenar Ahí algunas frazadas Y eso también dará Un toque acogedor A nuestra decoración Que básicamente Es lo que buscamos Para las siguientes temporadas Otra cosita Que tenía que mostrarles Es este sec De envasecitos Para palomitas Tiene un precio De 399 pesos Y viene en distintos tamaños Y mientras Seguimos viendo Me voy a ir despidiendo Ya saben que Pues era un recorrido Bastante cortito En las siguientes temporadas O mejor dicho Durante el mes de julio Ya las tiendas Empiezan a sacar Sus decoraciones De otoño Halloween Van asomando Algunas de navidad También se avecina Lo que es Las fiestas patrias Y por supuesto Que el día de muertos Así que Vamos a estar al pendiente De las tiendas Para no perdernos Ninguna novedad Si te gustó este video Te invito a que me regales Un like Me dejes tu comentario Y no olvides compartir Para así poder llegar A más personas También te quiero invitar A que si por casualidad Me estás viendo Y aún no estás suscrito Lo hagas Y a que me sigas En mis redes sociales Me consigues como PauHernandez.91 En Instagram Y TikTok Les envío un gran beso Un gran abrazo Que Dios los bendiga Y nos vemos En una siguiente ocasión Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!